Un insólito ataque sufrieron los cajeros automáticos del Banco Estado de San Antonio cuando un osado ratero que pensó tener superpoderes intentó deserrajar a los dispensadores sin más armas que una barra de fierro en sus propias manos. El incidente ocurrió la madrugada desde martes cuando un solitario individuo ingresó hasta el área de dispensadores de la sucursal bancaria ubicada frente a la plaza de armas de nuestro puerto. Premunido de un garrote y toda la fe del mundo, el confiado antisocial imaginó que podría saquear a los cajeros con la precaria herramienta y un buen poco de fuerza bruta. Sin embargo, su inútil paliza a las máquinas de dinero activó los dispositivos de emergencia que frustraron el robo. Sí, bueno, anoche un individuo aproximadamente a las 3 de la mañana entró encapuchado al recinto cajeros automáticos y con un fierro trató de forzar las tapas de los cajeros pero esa es solo una tapa porque entró a una bóveda así que no pudo hacer nada, lo único que causó perjuicio en los cajeros y cortocables, por lo tanto tenemos dos dispensadores inutilizados el día de hoy. Pero no se robó nada al final. No se robó nada, no. ¿No pudo sacar el cajero también? No pudo sacar el cajero, solamente llevaba un fierro. Y al activarse la alarma obviamente arrancó. Ya no, tampoco se sabe, estos antecedentes, ¿dónde fueron informados? Se hizo la denuncia a Carabineros hoy temprano en la mañana. Bueno, y cuando sonó la alarma se aversonó acá el vigilante y el jefe de operaciones. Con la alarma activada Carabineros inició un amplio dispositivo para atrapar al delincuente que asediado por la policía y con más suerte que astucia logró escabullirse. Atrás quedó su magnífica idea de dar el golpe del siglo desvalejando cajeros automáticos con un garrote y la fuerza bruta de sus manos. El hecho deja en evidencia además que definitivamente hay gente que no ve noticias.